Continuar, que increíble situación, en la última vuelta Se le paga el motor a Sebastien, se le paga el motor a Paul Tracy Buscaba por afuera a Sebastien, trataba de ejercer en el segundo lugar Increíble, no puede ser, la verdad que no Impresionante De quien fue la culpa, en la toma que teníamos, que usted tuvo en casita Vamos a ver si tenemos otro ángulo Me da la impresión de que es, que es precisamente la culpa del regreso La manera en como regresa Paul Tracy Bueno entonces, se hace a un costado Paul Tracy ¿Qué pasa con Sebastien, reclamar a Paul Tracy? ¿Qué va a pasar? No va a hacer, no va a hacer otro, otro, otro ¡Oh! Hace dos semanas, es a José Tagliani y Paul Tracy ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora sí se va a agarrar golpes? ¡No puede ser! Y eso que está bajo observación, el señor Paul Tracy, ¿eh? Yo pensé que nos preparamos para el segundo asalto Digo, porque hace dos semanas fue Tagliani Piti, ahora sería Sebastien, borde Piti ¡Qué increíble situación una vez más! Sí, una toma abierta, yo no quiero decir quién tuvo la culpa en este momento Todavía no podemos generalizar, pero tío, por lo menos Mi impresión es que, que al menos en la toma que teníamos Ya había empezado a pasar por afuera Sebastien bordea a Paul Tracy Y Paul Tracy al tratar de regresar Se me hace que se embolle Mira acá, también, también Viene por afuera, sí, ya le había ganado el segundo lugar Le había ganado la segunda posición Bueno, ¿sabes qué? Lo perdió Sí, lo perdió Lo perdió Sebastien, o sea, pierde a Gary Paul Tracy, perdón Se le barre el auto a Paul Tracy Pero hay que decirlo también, o sea, Sebastien tenía mucho más espacio para poder maniobrar Todo abierta, ¿no? Bueno, pero es que esta toma, acá presta atención Busca por afuera Le había rebasado, ya se colocaba en la segunda posición Pero en la frenada, mete con presión Es que es error de Paul Tracy Pero también te das cuenta, ahora giras Mira que el volante gira hacia la derecha ¿Por qué va a girar hacia la derecha? Que eso es cuando pierde, cuando se da cuenta que empieza a perderlo AJ A darle A darle un aventón, un ride a Pity Acaba de ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!